www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estas fiestas son todo honor a Girón, porque ya viene dando esto de muchos años, y esto nunca se perderá, como perder seguirá más engrandeciendo en este pueblo de Girón. Girón es bien milagroso, señor de Girón. De aquí vamos hoy día con la recibida de la leche, el martel del dulce. Mañana el queso y servicio a los que hemos colaborado. Estamos aquí juntos, como ya le había dicho el señor fiesta alcalde, hoy la recibida de leche, y así continuamos día tras día, como ya todos saben cómo es aquí las festividades, hasta el día martes que es el servicio. Se viene preparando desde hace un año atrás, como bien nos comunica, que se busca a las platilleras, a los cabecillas de la leche, a las licencieras. El favor que me ha pedido el señor Prioste es que sea de cabecilla en esto, lo cual me encargo yo de reunir la lechita para elaborar el dulce y posiblemente el quesillo, y de ahí para el día de mañana elaborar el queso. Como somos amigos, él nos dice, ayudamos a hacer el dulce, el queso, y así se trabaja en comunalmente. Por el que quiere, venga, si tiene voluntad, traiga alguna cosa, y si no, por lo menos venga y vaya sirviéndose una chicha, un trago, una comidita, es para todos. El señor de Girón es para todos. Es verdad, nuestras tradiciones, nuestras costumbres quizás se extienden, no solamente a lo largo y ancho de lo que es Girón, sino a nivel nacional e internacional. Hoy lunes, pues ya en los preparativos ya del dulce, este lunes y martes quizás también los altareros, ya sumándose para el día miércoles, lo que será pues ya los preparativos ya de la casa de fiesta con los arreglos, la colocación del altar. Así también pues el día miércoles y en la tarde, lo que será ya el traslado de la imagen de nuestro señor de Girón hacia la casa de fiesta. Será la noche de velación, la víspera. Así también el jueves ya será el inicio ya con los señores guías, mayores y tras guías, los preparativos del altar, los preparativos de la escaramuza. Así también el día viernes, desde muy temprano, quizás seis de la mañana, seis y media, se inicia ya también lo que es la minga de la rajada de la leña. Pues luego ya el día sábado, el albazo. Se disfrutará pues ya de la corrida, la entrega, la faena de los toros, esta fiesta tradicional del sacrificio en honor a nuestro señor de Girón. Lo que será la tarde y noche pues acompañarnos hacia el centro cantonal y ya vivir las vísperas pues como todos los años, con castillos, grupos de danza, contradanzas. Para el día domingo pues desde muy temprano ya las eucaristías. Luego la participación de la procesión también por las principales calles céntricas. La intervención de la niña Loa, el señor Reto. El día lunes pues ya todos se concentran en las casas de cada uno de los priostes y ya luego para salir a la presentación de la escaramuza. Luego pues la concentración ya en la iglesia una vez más para conocer y pues quienes estarán tomando la posta ya para el año venidero, para celebrar las fiestas del señor de Girón. Ya el día martes pues la concentración desde muy temprano con las platilleras, con todo el público, amigos, músicos y todos quienes van a acompañar ya en el día en donde se agradece de parte de los priostes.